Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo vídeo aquí en el Infamous First Life, gente, y estamos ya por fin por aquí haciendo un nuevo vídeo que llevo unos cuantos días en su vida y diréis Bartolo, ¿por qué no subías vídeo? Se me está desenfocando la cam, gente Y yo no sé por qué me pasa eso, no sé por qué se enfoca la cam Oye, tengo unos pelos que sinceramente da miedo verlos, ¿verdad? Da miedo ver estos pelos, estos pelos de cabraloca, de algo No, gente, me acabo de levantar, ¿vale? Ahora mismo por la mañana, estamos por la mañana grabando Aunque esto supongo que lo tendréis vosotros por la tarde, ¿vale? El vídeo Y os estaréis preguntando, ¿qué va a llevar todo? ¿Por qué no has subido vídeos? Tal, dos días sin subir vídeos Gente, he empezado a trabajar hace bien poquito, empecé a trabajar la semana pasada y acabé el miércoles reventado, estaba reventadísimo ¿Tu amigo te ha unido a un grupo? Bueno, sí, vale, luego nos unimos al grupo, no te preocupes He estado súper cansado, gente, para hacer vídeos, entonces he decidido, pues, yo que sé Cuando no te apetece hacer algo, yo pienso que no debes hacerlo, ¿no? No debes hacerlo porque... Por obligación, ni por nada, tienes que hacerlo cuando a ti te apetezca, ¿no? Entonces, pues, he decidido hacer ahora el vídeo, porque ahora me apetecía mucho hacer algún vídeo Grabaré un par de ellos o unos cuantos para tener esta semana No lo sé cuánto grabaré, a lo mejor grabo cuatro o cinco vídeos del tirón de seguido, no tengo ni idea Así que vamos directamente, gente, al mapa, que estamos con Fetch, ¿vale? Con Fetch por aquí, no sé dónde tenemos que ir ahora, a ver, vamos a ver Espera, tengo por aquí un vaso de Coca-Cola, vale, por allí Vamos para allá Uh, uh, puedo ir por aquí arriba, bien, bien, perfecto Uff, qué guapo es, que está, está, está tremendo El poder de Fetch está muy guapo, lo digo en serio Está, está guapísimo A ver, empezar misión Eh, ¿hola? Fetch, hola, me llamo Jenny, trabajo para... con Shane Creo que tengo que ayudarte a rastrear a un lugar teniente a colado ¿Por teléfono? Usaremos las cámaras de la vida Consígueme sus identificaciones y sabré dónde buscar Te envío la última posición conocida de... Perdón, ¿la identificación de las cámaras? ¿Quién eres? Jenny, trabajo para el ayuntamiento y, a veces, para Shane La identificación de una cámara es como un código QR, puedes escanearlo con tu teléfono Envíamela y podré buscar material de ese tipo Tenemos un software de reconocimiento social mundial Esta es la cosa Vale, perfecto, vea la ubicación, estábamos en la ubicación, vale, perfecto, aquí Mira, la tengo Escanea la identificación para buscar material ¿Ese, es él? Síguelo Usaremos cámaras aisladas para averiguar a dónde ha ido Siento en no poder hacer un escaneado general del sistema, pero saltaría en las alarmas Vale, hay que seguirle El aculano, ¿dónde hay más cámaras, tío? Allí hay otra, vamos para allá A ver, escanear la cámara, vamos a escanear esa Eh, eh, si la tenía Ahí Sí, no tenía nada Wow, por aquí no era Vale, vamos a escanear esta, a ver si ha pasado por aquí el aculano Vale, perfecto, ha pasado por aquí Vale, a ver, ha pasado por aquí, vamos a ver si ha pasado por aquí, por este lado No, por aquí no es Por aquí, a ver Aquí hay otra Hay que ver por dónde ha ido el aculano, ¿vale? Vale, esto es una tía, nada Hostias, ¿la estás siguiendo? Qué cabrón, y esas escaleras, ¿dónde están allí? Vale Vale, hay otra cama por aquí, a ver Mola, ¿eh? Está corriendo, tío Hostias Ha ido por aquí o por el otro lado Vale, por aquí No, no va a acabar bien eso Ni de coña No, tío, no la mates ¿En serio? ¿El teléfono? ¿En serio? Jenny, ¿podrías averiguar dónde va ese tío todo el día si tuviera su teléfono? Seguro, aunque llevaría un tiempo Solo necesito una copia de su tarjeta, Sim Te la envío Vamos a recuperar a mi hermano Y a acabar con estos gilipollas al mismo tiempo Vamos a acabar con los aculanos Y a recuperar al hermano, vale Perfecto, búsqueda del traficante Gente, completado Vale, perfecto A ver Absorber neón Ah, vale, estos son los neones Los trozos son los otros Son estos los trozos Hostia, pero es que eso está muy alto Es que eso no voy a poder pillarlo ¡Ah, mío! Vamos para allá Tengo 5 SP, ¿vale? Cuando consigamos 7 o 8 por ahí Miramos a ver si podemos mejorar algo ¡Joder! ¡Qué saltos más guapos y grandes que pega Fetch, tío! Mira Este poder está muy guay No sé cuál está mejor Si el neón O este, el de Fetch, ¿sabes? El neón o el de Fetch es el mismo, coño El ángel ¿Os acordáis cuando nos dio en el ángel? El ángel estaba guapo, ¿eh? Singularidad disponible ¡Premio! Perfecto 6 SP 6 puntos de influencia Yo le voy a llamar Puntos de influencia, ¿vale? Ayuda a Shane a la guerra de las bandas Entre él y los saculanos Ven, empecemos Encuentro el puesto franco de... ¡No veo ninguno de los tuyos por aquí! Los saculanos los expulsaron Tuvieron que escapar Los inmovilizaron cerca del transportador ¿A cuántos chándales nos enfrentamos? Montones ¿Qué? ¿Tienes ganas de jugar a la parca otra vez? ¿Llevas la cuenta? Hago esto solo por Brent ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, venga! Te vi la otra vez Sonreías de oreja a oreja Y esa mirada Te encantaba Estoy bien Ahí Lo pillamos Ya que pasamos por encima Pues lo pillamos, ¿no? Pillamos los puntos de influencia Y esas cosas A ver Tengo a unos chicos escondidos Detrás de una de mis furgos Manténlos vivos Y te ayudarán En cuanto Jenny piratee ese teléfono Entonces vamos volando A por tu hermano Como le mola a Fetch Tirar rayos de esto, chaval Madre mía Eh, what the fuck Madre mía, chaval A tomar por culo el frango Otro menos Se parte toda la polla Si es que lo disfruta Lo disfruta Lo de los podres Fetch lo disfruta Yo me encargo de los supervivientes Por aquí Ve al otro frente ¿Frente? ¿Qué es esto? ¿Hora una guerra? Pues más o menos Yo y yo robamos esas armas Armo a mis chicos Empiezan a patear puertas En busca de Bren Y los aculanos Normal Se cabrean Es una guerra de banda Mmm O sea Ella sabe lo de Curdum Cain ¿No? Por lo que estoy viendo Fetch lo sabe Lo que hay en Curdum Cain Vale A mí no me disparan Hey A culanitos A culunos A culanos A cuculos Joder Y a Pan Uf Que guapo Tío Que pasada Vamos Joder Mola eh Todos los aculanos Tío Bajo de energía Mierda Te ha gustado eh Solo hago esto Por mi hermano No lo disfruto En serio No hacemos estas cosas Sí Sí Ya veo No quieres que el viejo Bren Sepa como eras en realidad Eh La parca La que resulta que tanto me gusta Bren Me mantiene viva y a salvo Cuando la gente ve cosas Como las que acabo de ver Hunde el pánico No puedo traer a más familia Pues Si es estrangulando tu furia Como mantienes cerca a tu hermano Ve apretando con más fuerza Jenny ha entrado en el teléfono Del aculano Ya sabemos donde están los rehenes ¿Va en serio? Cuando esté lista Nos vemos en el Lace Owl En Madison Es la hora Eh no Espérate que estaba subiendo Tío No Me voy a caer Uah No me deja subir del todo Aquí está Vale Está aquí Esto es lo que yo quería Vale Vamos a mejorarnos algo Gente Que tenemos ya para mejorarnos Opciones Desafíos Mejoras Vale A ver 3 Aumenta la capacidad de energía De neón Un 25% Eso no va a venir muy bien Eh Va a ir por un chorro Vale Si Disparar rayos Un 50% más de tiempo Esto no va a venir muy bien Correr en el aire Propulsa fetch Esto también no va a venir Que te cagas Vale Ya solo tenemos dos A ver Aaaa Eso no va a venir de puta madre Propulsarnos Mira O sea por ejemplo Le damos así Saltamos Vale Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal No pasa nada A ver Le damos así Saltamos Y nos propulsamos Tío A eso no se ha venido No va a venir que te cagas eso Para ir más rápido ¿Sabes? A todos los sitios A ver Por aquí hay otro foco Vale Pues está muy alto ese Ese hay que pillarle Tal que corriendo por aquí Creo Está muy alto ese Ah Pillado Vale Y eso propulsa De puta madre Tengo tres puntos de influencia Vamos a intentar pillar muchos puntos de influencia Vale Para mejorarnos casi todo al tope Porque quiero mejorar todo al tope No quiero Llegar y pasarme el juego solo Con dos poderes ¿Sabes? Quiero propulsarme La misión La misión está aquí en el suelo Asalta la fortaleza culana En busca de tu hermano ¡Guau! Ya vamos a por él ¿Eres tú? Los chicos y yo estamos tras el aparcamiento Salta encima de la furgoneta ¿Otra vez me toca en el tejado? Eres todo un caballero La última vez funcionó Y tras el enema de fuego infernal Estarán mosqueadillos Un animal acorralado es peligroso Gracias por la perla de sabiduría Ya está Ya está Ya está Ya está Eh, hombre de la frontera Pisa a fondo Vale Eres tú la que no lleva a Ivar Ja, ja, ja Ah, un par de trabajos más como este Y seremos los dueños de la ciudad Joder Mola la metralleta, eh Eres una joya, chica Ja, ja, ja Precioso ¿Has visto, eh? Singularidad disponible Ya tenemos el super ataque de la singularidad Les veo antes de ya de que pasen, eh Ah, lo estoy haciendo bien Vale Jenny cree que tienen a la gente atrapada en contenedores en los mueres Solo hay que ir abriendo puertas hasta que toque el premio Diles a los chicos que se queden a mi espalda No quiero que me bloqueen los disparos Ja, ja, ja Claro Tú eres la reina del tablero, cariño Todos lo sabemos Vale, libera a los prisioneros que contienen los saculanos ¿En serio? ¿Vienen prisioneros, tío? ¿Dónde está mi hermano? Están aquí Ahí no está Vale, busquemos ¿Dónde están los otros? Me he quedado sin poder Ah, tomar por culo, tío ¿Está aquí? El dupe El dupe Vale, está el dupe ya por aquí, por las calles, eh Perfecto, eh Mientras corría hacia Brent me sentía bien Era como volver a casa Estar con él calmaría mi mente Se acabarían los ataques de pánico y el arrastrarse en busca de recuerdos apaciguadores Él era mi roca Estaba deseando verlo Vale, a ver dónde es Aquí distinto del mercado Superado al 21% ¿Dónde es la misión? Bueno, gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Recordar Comentar el vídeo Todas esas cositas Que siempre os digo Chavales, yo me voy a poner a grabar ahora automáticamente otro vídeo Vale, me acabo de dar una hostia con la mesa En el hueso este de la risa ¡Oh! ¡Qué hostión me he dado! Espero que os haya gustado muchísimo Comentarlo Votarlo Si os ha gustado, gente Todas esas cositas Que siempre os digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta la próxima ¡Chao!